Bueno, vamos a ver, es que esta, Aran, esta señora, iba a decir, está un poco agobiada, claro, porque tiene que organizar un evento en unas semanas y con todo, todo lo que tiene que buscar no da abasto. No puedo, es que no puedo. Cubalo, porque con vosotros a golpe de clic y desde una plataforma se puede organizar cualquier evento, ¿no? ¿Qué tipo de evento? Venga, contadnos. A ver, pues sobre todo la plataforma está hecha ahora mismo para un cliente particular, para eventos sociales, cumpleaños, comuniones, baby shower, reuniones de amigos, un poco, pues eso, un poco de todo tipo. Para hacer todos nosotros. Un poco más informal, ¿no? Eso es. Pero a ver, vamos a empezar y poquito a poco. A ver, la hora, por ejemplo, cuando, a la hora del día que te venga mejor, da igual, ¿no? Todo esto. Da igual. O sea, el proceso es que tú entras en la plataforma, metes la fecha en la que quieres organizar tu evento y te salen automáticamente los proveedores que hay disponibles para ese día. Entonces, de cada proveedor, según categorías, tenemos ubicaciones, catering, fotografía y vídeo y decoración de entretenimiento. Entonces, ves los proveedores, ves sus tarifas y puedes comprarlo o por número de horas, si es un espacio, por ejemplo, o un artista, o por número de personas, si es un catering o cualquier cosa. Qué bien, me va a quedar el cumpleaños de Vicky, ¿eh? Fantásticamente bien. Muy chulo. Además, lo contratas y lo compras en el momento. Así que te garantizas. Un día te olvidas, ¿no? Sí, claro, te olvidas. Oye, ¿cuánto tiempo lleváis en funcionamiento y hasta el momento qué es? ¿Cuál es el evento que más se ha organizado en la plataforma? Bueno, a ver, nosotras como agencia offline de eventos llevamos dos años y medio y con la plataforma lanzada tres semanas. Sí, vale. Así que ahora mismo estamos en ese momento de lanzamiento. Saliendo del cascarón, ¿no? Sí, total. Pero, bueno, lo que más hemos organizado ha sido cumpleaños. Siempre al final es el evento base. Pero hemos hecho de todo, de todo. Ahí lo estamos viendo un poquito las imágenes de cómo funciona un poquito vuestra plataforma. Eso es. Explicadnos cómo es, porque ahí vemos el buscador y pones directamente cubalumadrid.com y a seguir los pasos, ¿no? Es sencillito. Es sencillito. O sea, lo hemos hecho para que la usabilidad sea súper sencilla, no haya ningún problema. Entonces, nada, eso te va guiando un poco por pasas de ubicación a catering, luego a fotografía y vídeo, luego a entretenimiento y decoración y vas haciendo un poco tu cuarrito de la compra. Oye, ¿y si cambias de idea de repente con algo? Pues dices, no sé, quiero poner una decoración de repente distinta o hacerlo más temático. ¿Lo puedes modificar? Sí. O sea, tenemos una política. Claro, es que a veces pasa. Obviamente sí. Lo que pasa es que, bueno, o sea, está todo preparado para que hayas podido decidir con toda la información y que ni proveedores ni clientes tengan que estar a cambios, porque lo que queremos es facilitaros la vida a todos. Que salga todo perfecto. Sí, pero obviamente sí. Nada de impulsos, vamos a pensar un poquito. Oye, de momento estáis en Madrid, si no me equivoco, pero no sé si tenéis pensado si esto va muy bien, que os va a ir muy bien y os vais a forrar y llevarlo a otras ciudades. Sí, sí, total. La idea es abrir el siguiente, o sea, en ciudades de España y luego incluso movernos por Europa. ¡Oh! Sí. Es un poco amigioso. Esto es muy amigioso. Dentro de cinco años vendrán a contarnos. Vuelven aquí, sí. O sea, estamos también nosotros aquí en cinco años. En cinco años celebraréis todas las fiestas con cubanillas. Oh, qué guay, sí, señor. La fiesta de cinco años del campo. De cinco años del campo, imagínate. Oye, también tenéis Kualu Planner, ¿verdad? Sí, sí, eso es esto. Bueno, pues la figura de Kualu Planner es una persona que ayuda a cooperar todo el evento. Es decir, de hecho, ahora mismo lo estamos regalando para los 100 primeros eventos, porque acabamos de salir. ¡Qué guay! Estamos con todo el regalo. Y al final tú pagas por esa persona que se va a encargar tanto de gestionar, que todo salga bien durante el proceso, desde que lo compras hasta que llega el día del evento, hasta que el día del evento va a estar ahí personalmente, viendo que llega el de las flores, el de la decoración, el catering, para que tú te desentiendas todavía más con este servicio. Es como un wedding planner que tenemos en mente, pero ya para todo tipo de eventos. Hay algunos cumpleaños que hay mucha gente que es un rollo... Ahora la foto, ahora traes la bebida, ahora traes la comida. Al final, en el cumpleaños no disfruta. No disfruta. Así que, cubaluclaré. Por eso lo hemos hecho. Al final, nosotras, de organizar nuestros cumpleaños y tal, hemos visto lo que faltaba un poco y... Exacto. Y lo estáis aplicando. Oye, además del catering, de la bebida, obviamente la comida, también, lo hemos dicho, ofrecéis lo que es entretenimiento. No sé qué tipo de actividades se pueden... Pues de todo, tenemos desde caricaturistas hasta magos de cóctel, también animación infantil, tenemos hasta un barbero. Sí, ¿qué me dices? Pero esto lo habéis hecho, o sea, ya lo habéis llevado... Sí, 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 sí. O sea, tenemos de todo. De hecho, en el evento que nos hicimos de presentación de la plataforma estuvo el barbero. ¿Estuvo allí? Sí, sí, sí. ¿Y cómo fue? Oye, ¿cómo fue? Pues bueno, guay, guay. Pues salía la gente, imagínate, salía y entraba de nuevo. Claro, claro. La Barbie fiesta. Imaginábamos que no, pero retocó seis o siete barbas al final. Llamadme la siguiente vez, porque yo estoy un poco lo que quiero. Qué bueno. Oye, ¿habéis calculado un poquito el tiempo que ahorráis a la gente así aproximado en organizar una fiesta? Porque hay que armarse de paciencia. A veces yo ya estaba desesperada. Sí, sí. A ver, más o menos el tiempo que hemos calculado que se ahorra, viéndolo nosotras como hemos sido agencia de eventos, más o menos unas 50 horas. ¿50 horas? Sí, me lo creo. O sea, sobre todo de esperas, de presupuestos, de modificaciones de presupuestos, de tal. Y también para el proveedor, también el ahorro es muchísimo de las horas. O sea, el proveedor ya tiene las tarifas fijadas y no tiene que contestar a preguntas. Bueno, sí, alguna preguntita del cliente, pero no tiene que estar mandando presupuestos cada día nuevo y tal. Claro, que eso es el rollo del correo para aquí, correo para allá, ¿no? Sí, o sea, al final es un producto, un servicio más estandarizado, pero lo que pagas es esa, o sea, lo que compras es esa comodidad. Y de hecho, pagar no pagas de más. No, claro. Está muy ajustado. No, de hecho, el cliente no paga de más. Es el mismo precio que pagaría si contrata al proveedor llamando por teléfono. Claro. Es el proveedor el que lleva el... Asume esa pérdida. Oye, chicas, porque nos queda ya muy poquito tiempo, lleváis dos años y medio organizando eventos, tres semanas con esta plataforma, pero sí por curiosidad, algún evento un poco raro que hayáis tenido que organizar o alguna petición un poco extraña. Tiene uno en mente. Hemos hecho un evento para un perro. ¿Para un perro? Un cumpleaños perro uno. Bueno, como se entere, Josefina, y aquí tenemos una sección de buddies, te puedes imaginar. ¿Y cómo fue aquello? Pues nada, muy bien. Una maravilla. Bien, sí. Muy divertido, pues con sus amigos perros y compramos... Sí, sí. Hay recostería para perros, entonces todo estaba calculado y no pasaba nada y luego teníamos la parte para los dueños de los perros. De hecho, el proveedor de repostería canina va a entrar en la plataforma para también potenciar ese tema de eventos caninos que en España todavía no ha llegado mucho. Pero llegará. Pero llegará. Qué bueno, ha sido un auténtico placer, chicas, que os vayáis fenomenal y yo ya tengo organizada la fiesta. Ya tenemos la plataforma. Así que feliz me quedó. Genial. Gracias, chicas.